saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín seguimos acá en la reserva natural loma isabel de torres donde continuamos reconociendo los diversos ejemplares de la fauna y la flora que encontramos en este lugar te comento que estamos a más de 795 metros de altura se respira un ambiente puro y fresco sumamente agradable al caer la tarde el sol puede contemplarse en algunas de las flores y de las plantas del sector pero no sientes la calidez del sol tanto como cuando estamos en la ciudad porque estamos en una loma en una cúspide y esto nos hace sentir la brisa fresca de las nubes espero que las ejemplares que te voy a mostrar ahora te estrellan de tu agrado y la puedas cultivar en tu casa vamos a iniciar nuestro recorrido mostrando los ejemplares encontrados en la loma isabel de torres tenemos las orquídeas epidendron que hermosa floración tienen estas orquídeas ellas reciben el nombre común como estrella de fuego u estrella orquídea a diferencia de la mayoría de las orquídeas que son de generos epífito esta es terrestre esta planta contiene rizomas rastreros es un género de planta que puede aguantar gran diferencia de ambientes o temperaturas tanto calor como frío el color de las flores varía de rojo a anaranjado con el labelo amarillo esta coloración es muy atractiva se caracteriza por grandes inflorescencias que llevan varias baquetas de flores como puedes observar en este vídeo todas florecen al mismo tiempo y es un gran espectáculo se debe procurar utilizar siempre un sustrato que sea poroso y que pueda permanecer aireado para que sus raíces rizomatosas no se humedezcan tanto como para pudrirse la temperatura fresca estimulará la floración sólo hay que esperar a que los huijuelos hayan formado las raíces y entonces podrás trasplantarla te quiero mostrar ahora esta hermosa bromelia la bromelia es de fácil cultivo tengo varias en casa de este tipo de bromelias les hablaré luego en honor a unas suscriptoras que nos pidió que le diéramos la ficha informativa de estas bromelias esta hermosa planta no posee muchas raíces por lo que se recomienda que sea colocada en un sustrato a base de mantillo turba y también puede ser colocada en cocos con piedritas algunos la cultivan también en troncos de los árboles la chumea puede cambiarte el color si le da el sol directo necesita una luz parcial para guardar las energías además de ello gusta de ambiente húmedo o más bien fresco si el ambiente es muy cálido rocía la de manera esporádica principalmente en la roseta además de cultivarlas en macetas puedes hacer canastas colgantes con esta planta y forrar el sustrato con fibra de coco se ve genial ahora quiero hablarte sobre el espectáculo que crearon estas begonias la encontré por cada rincón de este bello lugar estas begonias conforman uno de los mayores géneros de planta con flores colócame en los comentarios si desea saber algo en específico sobre estas begonias son preciosísimas estas plantas crecen en zonas tropicales porque gustan de un clima adecuado muchos de estos ejemplares requieren humedad pero lo que debemos entender es que para ellas estar adecuadas y que florezcan la temperatura debe oscilar entre los 18 y 23 grados centígrados el clima acá es agradable por ello ella está en plena floración y ves abundantes follajes sus tallos y sus hojas son bastante fibrosas y carnosas por ello las temperaturas demasiado baja puede entonces entorpecer el desarrollo de esta planta colocarla en un sustrato que no sea muy húmedo es lo ideal esta begonia es fasciculata así que necesita que el sol esté fresco pero no encharcado lo que podemos recomendarte que utilices para su cultivo esturba humus y en mi caso particularmente le he agregado algo de arena para que las raíces no se llenen mucho de líquido y que la maceta tenga bastantes agujeros para que pueda drenar bien ahora voy a hablarte sobre esta pequeñita que se conoce como trimesia sin corana también el nombre común es iris caminante lirio amarillo como le llamas tú la trimesia sin corana se acopla a diversos ambientes en las altas temperaturas generadas básicamente en primavera y verano en este tiempo a ella les encanta estar florecida y puedes ver estas pequeñas y diminutas flores amarillas con puntitos marrones aunque a la mañana siguiente no la veas en el mismo lugar tendrás siempre una que otra en las mismas ramas porque siempre está floreciendo es común verla en jardines grandes o en parques ya que la luz solar directa le es bastante agradable para su desarrollo además de que su cultivo es sumamente fácil se reproduce por rizoma y el riego que le vas a proporcionar a tu planta cuando esté en periodo de floración debe de disminuir así que siempre decimos tres veces en verano y dos veces en invierno pero cuando esté en periodo de floración que es de primavera a otoño vas a disminuir el riego para que las flores siempre se mantenga saludables para el cultivo de esta planta el sustrato tiene que ser compuesto con materia orgánica y arena para causar la aireación ya que sus rizomas crecerán pero el exceso de humedad puede atraer hongos a la planta seguiremos buscando más ejemplares obtenidos de este pequeño viaje que hicimos existen tantas cosas bellas por las que podemos admirar en la naturaleza y por las que también podemos agradecer al creador por las mismas gracias por ver este canal gracias por ser parte de este grupo de amantes gracias por las plantas gracias por apoyarnos y por compartir los vídeos que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este